2 horas de dejeción A ver, la agarraron Ay, agarraron Ay, agarraron a puto ¿Cómo lo va a voltear? ¿Cómo lo va a voltear? ¿Cómo lo hice? Sin nada madre ¿A dónde voy? No, ya, ya valió verga. No, es que allí no se puede, güey. Es que allí... Es que lástima que no lo pueda grabar bien, güey. Mira hasta que viene aquí, güey. ¿Y a dónde se puede grabar? Mira. Hijo de puta, la verga. Allá le agarras. Allá va otro, loco, güey. No, güey. No, güey, como... No, mames, aquí como presa uno, güey. ¿Viva conmigo, la de Azul, ojo? Ella fue la que se tiró. Y el muchacho moreno, el sequito. Ellos todos, el que estaba platicando contigo, fue el que se pasó. Están viendo botones. Sí, es que... Es que ella venía conmigo, y es súper tan externo, pero yo no sé por ahí. Ella, porque es más plato. Mira, pues, se mete ahí, y un chavo lo hizo así, y ella... Y ahí va el día, estaba lujo. No, no lo hizo así, el chavo, ¿eh? ¿Es fácil? Sí, es fácil, porque... ahí antes hay un cortado. Voy a... Ok. CST working for a lot of services. Gracias. Hola que tal mi gente, acá estamos en playas de Tijuana y acá acabamos de ver un suceso que unos emigrantes se brincaron la línea y rápidamente los agarraron. Acá pueden ver ustedes, pueden ver aquí está un poco complicado, ven esta semejante banda ahí, y las pinches patrullas ahí pues, imposible en la cárcel de los... Está cabrón, así que nosotros acá estamos viviendo todo el panorama, pues ustedes nos entienden, jejeje. Un saludo ambiente. Un saludo a mis carnales hasta Tegucigalpa, Honduras. Acá estamos echándole ganas, ya vamos a ver qué pedo. Un saludo para la familia allá, para su saludar. Aquí estamos observando el panorama ahí para nosotros. Andamos y saltando. Este es un americano. Está irreversible. Esta es un americano. Acá viene un americano. a ver el avión aquí está bien vigilada esta frontera y rápidamente las patrullas lo agarraron todos los hondureños un mensaje que está cabrón acá para tirar solamente gracias